Niñito, ven, oye, ven toñito, te atrapé, te atrapé, adiós, yo me voy, adiós, dale un beso papá, dale un beso papá, ay gracias, beso papal, beso papal, beso papal, en la frente. ¿Cómo está mi toñito? ¿Todo bien? ¿Quién soy? Papá, papá, ya platica toñito, ¿a dónde vamos? ¿A la calle? A la calle, ya platica mi bebé, qué bonito, vamos a la calle, a caminar, bájate, yo te agarro la mano, dale, uno, dos, cuidado, muy bien, vamos, camina, sin miedo, sin miedo al éxito, ya sabes que el éxito eres tú papá, ¿eh? Aquí estamos sin luz porque no nos gusta prender la luz en estos momentos para que se escuchen los brillos así, bien padre, ¿verdad? ¿Cómo estás? Qué bonito mi bebé. A ver, di, te amo papá. Te amo papá. Es la primera vez que lo dice. A ver, di, te amo papá. Paton. Dime, te amo papá. Paton. Así no es, te amo papá. Te amo, amo papá. Ajá, qué bonito, otra vez, mira así, te amo papá. Te amo papá. Pero no te muevas. A ver, así. Te amo papá. Amo papá. No, ven, voltea por acá, eh. Te amo papá. Te amo papá. Te amo papá. Te amo papá. Gracias. Vámonos, vámonos mano. Papá. Papá. ¿Qué? Papá. Te amo papá. Te amo papá. Muy bien. A ver, ¿por qué caminas así? A ver, te va a cantar yo. A ver, ahora, ahora, ahora. Te caíste en cuidado. Te amo, Toñito. Te amo, Toño. A ver, di, Toño. ¿Estás bailando? ¿Estás bailando? Tu brazo que se te quebró. Ahí se te quebró. ¿En dónde te caíste? ¿En dónde te caíste? ¿Te caíste ahí? Mira, ahí. Ahí te caíste en ese pedazo. Vente, abre la mano. Gracias. Por el agua, no. Por el agua, no. Muy bien. Aguas. ¿Qué pasó, Toñito? ¿Te caíste? ¿La mano? ¿Arriba de papá? ¿Esta? Se pone así de espaldillas para que la... Mira, esa es tu sombra. La sombra. Mira cómo te ves. Hazle así como un monstruo. Hazle así como ese monstruo. Mira, como tú fueras un monstruo. Ese eres tú, mira. Ahí te vas. Hazle así. Hazle, hazle. Ya me voy a sentar aquí un rato. Ay, qué padre. Aquí, siéntate aquí conmigo. Buena, papá. ¿Qué ves? Aquí estamos viendo. Aquí podemos espiar. Aquí de repente pasan coyotes, jabalís. Tejones, mapachos, zorrillos, corneos. ¡Huevón! ¿Eh? ¡Huevón! ¿El huevo? ¿Qué? ¡Huevón! ¿La luz? ¡Huevón! Bueno, salimos Toñito y yo aquí a contemplar la noche, ¿verdad, Toñito? Es el único que me acompaña y que ya es el único que se sale a caminar conmigo. ¿Verdad? Es bien feliz. Porque le enseña muchas cosas y los otros ya agarran su iPad y el iPad, les voy a decir a todos los papás una cosa, a todos los padres de familia, lo mejor que podemos hacer es esconderles los iPads para siempre, porque me parece ser que se meten a otro mundo que no se desarrollan como niños de verdad, que tienes que correr, que te tienes que subir a los árboles, que te tienes que ir a jugar al parque, que te tienes que caer, tienes que andar recorriendo en todos lados, tienes que tomar clases de deporte, tienes que desarrollarte al máximo en la infancia. Entonces con esos aparatos se apendejan. Se los voy a quitar yo ya. O sea, nada más así les platico porque es lo que voy a hacer, creo que van a ser más inteligentes sin esos aparatos. Es que, ahí les platico esto porque cada que llevo a la casa, los veo con el iPad y me llego de jalar y digo que están perdiendo el tiempo ahí, güey. O sea, en lugar de estar aprendiendo algo, un pedo manual o el cerebro ejercitándolo de otra manera. Sí, hay dinámicas que puedes ejercitar el cerebro, pero para el desarrollo así a la máxima potencia, los niños tienen que correr, saltar, brincar, luego se van a andar cayendo de grandes como pendejos, así no van a saber ni caminar. Sí, creo yo que las iPads te quitan muchos problemas de andarlos cuidando y así, pero puede ser en situaciones especiales porque yo, en lo personal, ya voy a llegar un día, los voy a recoger y no vuelven a aparecer en la casa y ya. Creo que van a ser más inteligentes porque quién sabe, ¿cómo vas a negociar con alguien, güey? Viviste en un pinche aparato. Yo sé que a muchos no les importa lo que estoy platicando porque empecé a cuestionarme muchas cosas de la educación de los niños y yo quiero tener unos hijos bien chingones y no los quiero ser unos huevones y quiero ser unos hijos que sepan que el dinero cuesta y que es bien difícil ganártelo y que también tienen que hacer algo para tener esos méritos y todo eso. Estoy ahorita en esa transformación. Este no, este no, este es un bebé hermoso, este todavía no, pero ya que empiezan a crecer te das cuenta, a ver, güey, quiero tener unos hijos chingones, tienen que ser deportistas, tienen que comer sano, tener buenos hábitos en la alimentación para que se desarrollen al máximo y hacer cosas así como clases de ajedrez y dinámicas así para que sean bien vergas, para los negocios y todo el pedo. En las iPads yo creo que después te encuentras alguien y no te sabes ni, no mames, ni conectar. Yo me conecto a... ¿Qué onda, compadre? ¿Qué pedo? Vengase, compadre. ¿Qué vamos a hacer? Se me cortó la lista de tarde. ¿Qué onda, compadre? ¿Qué vamos a hacer? Tú lo que quieras, estamos pa' sumar, compadre. Vengase ahí, le metemos, cabrón. Nada más yo confío en ti, papá. Tú sabes, tú sabes qué pedo. Bueno, vamos a analizarlo. Y tú dime cuándo. Y así, este, y te avientas a los gargazos como siempre. Este, pérdidas y ganancias. Pero, ese pinche tacto con la gente, ese carisma, esa conexión, ese poder hacer amigos, ese desenvolverte, con esos pinches aparatos van a crecer bien pendejos. Es lo que creo yo. Ya tengo 48 años, casi 49, y sinceramente le he puesto atención a la vida y creo que vamos a tener una generación de niños pendejos si no ponemos atención y los dejamos con los aparatos, con las iPads, todo el tiempo. Pero es por lógica. No se desarrollan como niños. Se hacen huevones, se hacen así. No, no, tienen que ser niños. Besos. Y yo iba a leer un rato. Pero hay un libro muy bueno que les voy a compartir que estoy leyendo. Son puras cosas, este, ya del 2024 también. Pero, pues, este tiempo con este vato, güey, de calidad aquí solos. Mira, ceñito, voltea. ¿Quieres ir adentro a la casa? ¿En casa? ¿Sí? ¿Va a la casa? En casa. O caminamos para allá a la calle. Aquí. Vente, ámale, mano. No, pues, este tiempo con este güey. Ay, ya me levanto así como. Ah, qué jugorista retirada así. Oh. ¡Eh, buenas noches! La policía. ¿Quién es? ¡Quién es mío! ¿Quién? Policía. ¿La qué? Policía. La policía. Di, policía. ¿Quién es? Policía. 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 Joder, por ahora tienes 15 segundos y la palabra es papá. Di papá. Papá. Mamá. ¿Qué es? Alegría. Sí. Tiquititos. Sí. Agudo. Te falta, ¿eh? Te falta. Bueno, hasta mañana. Llegamos. Sí. Arriba de papá. Aguas, aguas. Aguas, 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 agu